¿Cómo les va? Bienvenidos nuevamente aquí con el compa Jaime por ahí en continuación al proyectito el BMW pues en esta ocasión vamos a arrancar con lo que es la restauración de las luces, miren como pueden ver ya reparamos una, quedó la verdad casi como nueva entonces dejamos la otra para mostrarles ahí a ustedes como fue que hicimos el trabajo ahí si la pueden ver que dañada está y de esa manera se apoyan en caso de que tuvieran el mismo problema con alguna de sus luces o algo así pues aquí se dan una idea como es que la vamos a dejar casi como nueva ¿Qué les parece si me acompañan a ver el video y les voy dando más detalles de lo que vamos a hacer? ¡Ánimo pues compas! Ok mis compas, lo primerito que voy a hacer es quitar esta parte esta sale muy fácil, así nomás sale así, y se enganchan aquí con este ganchito, entonces vamos a tener que remover esta primero, aflojaré este pequeño tornillito aquí adentro miren, aquí es donde se abraza nada más y ahí es como sale aquí la clásica, miren levantan la patita ya está y ahí sale ok en la parte de arriba tenemos dos tornillos y dos en la parte de abajo vamos a ocupar un dado 8 en este caso ok, esos los de arriba estuvieron fáciles los dos de abajo están un poco complicados entonces esto va a tener que ser por abajo del bumper entonces va a entrar un dado 8 pero corto porque el largo no, no alcanza no hay espacio ahí para darle un 8 ahí está ahí salió, vámonos con el otro entonces le meto presión con este plastiquito que iba dando vuelta así ok ahí va a salir ok ahí va a salir pues aquí ya es pura desconectadera miren ok 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 mis compañeros la tenemos quitada ah les doy una pequeña explicación por ahí estas me salían nuevas en 250 dólares este aftermarket pero ya revise y todo no son iguales aquellas son para luces de halógeno y estas originalmente son de xenón entonces este no valía la pena mejor dije voy a reconstruir estas porque estas nuevas valen 600 dólares cada una porque ya vienen de fábrica así con el con la luz esta con lupa y todo entonces sale así nomás de este lado lo mismo levantándose un poquito para arriba ahí vamos ahí está damos vuelta además que hay que aclarar que no todas las luces son así algunas traen pegamento por dentro como silicón y eso entonces ahí si va a ser otra otra la movida ahí está miren oh y también por cierto estas tapas las venden salen como en 100 dólares el par pero pues si tiene arreglo más vale mejor arreglarlas miren entonces de lo que les hablaba si ven aquí la luz miren es el original del xenón entonces vale la pena mejor arreglarla se levanta en este lado es así trato de hacerlo con todo el cuidado del mundo para no quebrar nada en este lado y aquí en este lado la voy a pintar miren entonces la voy a pintar ahí depende el color de su preferencia como por ejemplo si su carro es azul queda pintar todo esto de adentro de azul ok mis compas aquí el proceso bien fácil por ahí como saben tengo videos de como pintar plásticos y eso realmente muy fácil lo primerito que hago miren usando el grease and wax remover entonces este más una limpiada leve ahí para remover polvo grasa todo todo lo que tenga entonces le voy a echar el promotor de adhesión ya saben que este es esencial ahí para que pegue la pintura una aclaración en la pintura miren es color aluminio pero es resistente hasta 500 grados fahrenheit entonces está bien así porque ya saben que la luz se pone bien caliente o algo entonces para que no se vaya a levantar la pintura esta perfecto una media media rociada nada más ok mis compitas ahí la voy a dejar así secar por unos 30 minutos le di 3 pasadas en total entonces vamos a con la mica a ver que sigue por ahí lo siguiente que voy a hacer con una lija de grano 1000 un poco agresiva ahí para remover todo esto todo lo quemado y después voy a seguir con lo que es la 1500 una botellita ahí rebajada con poquito jabón nomás para que resbale bien la lija ok mis compas ahí como vamos viendo ahí está más o menillo de este en este lado pero si le ven todavía quemado se le puede dar todavía más así me la voy a llevar a todas entonces por último la 1500 una pasada bien parejito también secamos aquí ya como ven está listo ya para pulirse si quisieran darle un acabado más fino con 3000 lija 3000 para que se facilite más la pulida pero si no ahí está listo ya miren ahí parece ser que le tumbamos lo más que se pudo lo quemado ok mis compas entonces aquí entra en acción el rubbing compound el pulimento miren 3M segunda pasada ya no más es para que agarre el brillo final ya no más es para que agarre el brillo final ya no más es para que agarre el brillo final ya no más es para que agarre el brillo final que vale mis compas ahí está miren ya me la traje para adentro entonces le damos su limpiada con el wax líquido last touch me parece que esto ya secó miren vamos a ponerla de una vez porque porque ya se les da la parte del brillo final aquí está ahí está la segunda parte damos vuelta un poquito de presión lo curioso de esto es que queda bien sellado no le entra agua a pesar de que no lleva nada, ni silicón, ni nada con el famosísimo almorón le he hecho una pasadita así a todo a todo lo negro como quiera después le voy a lavar el motor de una vez más para que se ve ahí ya negrito por dentro por último la partecita esta ahí quedó miren cortadita le quitamos lo feo esta ya nomás entra aquí igual fácilmente aquí ya está gustando es el aire ok igual conectamos primero los enchufes vamos a poner la entra del mismo modo de abajo para arriba esto va a entrar aquí y este va a entrar aquí lo que tiene el fender del otro lado es que está quebrado esto pero ya tengo la parte nomás llevo unos remaches aquí ya conseguí la maquinita para poner los remaches también así mero último va a entrar esto aquí pero no la voy a poner la voy a pintar esta también junto con el bumper pero entonces no es más fácil entra ok compas vamos a prenderla a ver qué tal ahi está compas como vieron quedaron ahí denle su like comentenme ahí que más quieren que sigamos yo pienso que me voy a seguir con esto arreglarle chale bando y todo lo demás y las parrillas las voy a pintar de negro estas y tengo el bumper también ya listo para ponerlo dejen apago la luz estamos pues compas nos vemos hasta la próxima saludos chau